Muy buenas tardes, gracias por sintonizar Telemundo Abilinea. Les saluda Gina Ewing. Y comenzamos directamente con información de crimen. Un hombre de Ablin ha sido arrestado por un crimen sexual contra un menor. James Green, de 49 años de edad, fue puesto en custodia por agresión sexual de un menor y permanece en la cárcel del condado Taylor con una fianza de 20 mil dólares. Para más información sobre este caso, por favor, visite becountryhomepage.com. Y en otra nota, un hombre de Ablin ha sido arrestado por ocasionar un incendio en su propio apartamento a principios de esta semana. Albert Martínez Jr. fue llevado en custodia el día lunes por incendio premeditado. Él continúa en la cárcel del condado Taylor con una fianza de 30 mil dólares. Un reporte indica que Martínez admitió haber incendiado su apartamento en la cuadra 800 de la calle Mesquite el domingo por la tarde. Vecinos tuvieron que evacuar sus viviendas. Los daños están estimados en 3 mil dólares. Y ocho nuevos casos de COVID-19 han sido reportados por el Departamento de Salud del Condado Taylor. El número de casos positivos hasta el momento es de 15 mil 388. 160 de estos permanecen activos. Solo nueve pacientes están hospitalizados. Y 388 personas han fallecido en relación al coronavirus. Y ahora nos vamos con Susana. Susi, muy buenas tardes. Feliz martes. Cuéntanos qué tal esas temperaturas. Bueno, muchísimas gracias, Gina. Esas temperaturas un poco agradables en estos momentos, pero vamos a ver ese desarrollo del frente frío en solo minutos. Y bueno, aquí iniciamos con los titulares del tiempo. Veremos que le damos el último adiós al invierno el día de mañana. Veremos esas temperaturas por la noche bajar hasta los medios 30 y vamos a ver esos vientos fuertes continuar toda esta semana con estas lluvias alejándose del pronóstico. Pero no se espera un día muy agradable, pero sin embargo, ventoso ya para el día, el domingo de Pascua y esas alergias veremos que van a continuar muy altas lo que es el resto de esta semana. Mirando hacia afuera con las imágenes aquí de la cámara del tiempo podemos ver que todavía sigue ese viento un poco fuerte, pero esas condiciones hasta este momento mayormente nubladas a causa de ese frente frío que se va desarrollando más hacia el este y llegarán en los próximos minutos aquí esas temperaturas en el estado tejano. Miren hacia el norte amarillo 55 grados, esas temperaturas ya van incrementando más hacia el sur 79 grados en Austin 86 en Laredo y 78 ya aquí en la ciudad de Adlin. Podemos ver que esas temperaturas ya para esta noche vamos a descender a 45 grados, una noche fresca y ventosa con los vientos desde el norte a 15 millas por hora con ráfagas de hasta 25 y ya para el día de mañana veremos esas temperaturas máximas en los bajos 60, un nieve ventoso y templado con los vientos continuando desde el norte a 20 con ráfagas de hasta 35 millas por hora y es por eso que tenemos ese riesgo elevado por incendios en nuestra área. Eso es todo de mi parte, regreso contigo Gina. Muchas gracias Susi, gracias a ustedes por compartir su tiempo con nosotros, yo soy Gina Yoon, los esperamos esta noche en su noticiero de las 10 que tenga, muy buenas tardes.